No hubiera dudado en subir al cielo entre tus piernas No hubiera dudado en hablar de todo con la mirada No hubiera dudado en dedicarte a algún suicidio Bebernos la piel irritar hasta perder el equilibrio Me hubiera gustado ver cómo te quedan mis tequeros Hacerte el amor en braille, volver a hacerlo y poder olvidarte Pero aún no puedo, ha vuelto el viento Con un romántico disparo en la cien Tu voz delante, la playa enfrente He vuelto a verte, me has llegado hasta el pulmón Y voy tocado entre los gritos Pero ahora tengo más motivos que dolor Y se ha hecho tarde mi amor Yo nunca hubiera dudado Me hubiera gustado ver que no estás hecha para nadie Drogarme en tu cuerpo y ver la muerte centrada en tus partes Pero aún no puedo, ha vuelto el viento Con un romántico disparo en la cien Tu voz delante, la playa enfrente He vuelto a verte, me has llegado hasta el pulmón Y voy tocado entre los gritos Pero ahora tengo más motivos que dolor No digas nada, que tengo miedo O a las heridas provocadas en tu amor Y se ha hecho tarde mi amor Y se ha hecho tarde mi amor Yo nunca hubiera dudado De un tú y yo Te lo hubiera quitado todo Incluso en miedo a las alturas Te habría dejado desnudar Y sin aliento Sin aliento Sin aliento Sin aliento Sin aliento No pude verte No pude verte No pude verte amor Y se ha hecho tarde mi amor Yo nunca hubiera dudado De un tú y yo Sin aliento Gracias.